Desanudarse físicamente hablando es bien fácil. Tener sexo es una cosa, pero descubrir quién es esa persona es algo muy diferente. La intimidad y la vida sexual de una pareja es un universo muy amplio en el cual es muy importante que la comunicación sea clara, directa, abierta y precisa. Pero también es necesario ir poco a poco. Puedes preguntarte, incluso preguntarle a tu pareja, ¿qué es el sexo para ti? ¿Qué es lo que más disfrutas de tu propia vida y de nuestra vida sexual? ¿Qué es lo que más desearías hacer en tu intimidad y en nuestra intimidad? ¿Nos atrevemos a experimentar algo que deseemos a los dos? Claro, esto viene de las respuestas anteriores. Las preguntas son muchas. Tienen que ser respondidas entre sonrisas. Nada conquista más que eso. Desnuda tu alma ante la otra persona. Al menos un poquito. Ha sido otro de los artículos a publicar en el libro donde hablamos de sexualidad y donde yo te voy a pedir, bueno ya te lo estoy pidiendo, que al tenerla en la mano me dejes saber tu frase favorita, tu artículo preferido. Y si algún artículo en especial te llevó a descubrir algo con tu pareja o para contigo mismo. Es súper importante eso. Ese es el primer paso para una sexualidad plena y feliz. Por hoy me despido. Yo soy Ingrid Lucía y los espero en un próximo episodio para una próxima aventura. Para como siempre hablar sobre la vida, sus cosas y las mías.